Fabiana Cantilo, en instantes, en Sarasa. Porque tenemos la sorpresa, la maravilla, el placer de tener a Fabi Cantilo en el estudio de Sarasa. Buenas tardes, Fabi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Que te digo que está refulgente, como decía mi tía Eulalia. Te brilla la carita, bien o bañadita. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Qué es esto de presentar un disco? ¿Cómo funciona en un artista? Porque esto ya lo hiciste hace no sé cuánto. Y ahora tenés que agarrar todo ese material de nuevo. ¿Cómo funciona dentro tuyo? ¿Presentar un disco? Y siempre es más divertido porque es una novedad. Todo el mundo te pregunta lo mismo, eso no es una novedad. Eso no es ninguna novedad. Tenés que explicar 20 veces lo mismo, cómo elegiste los temas, bla, bla, bla. Igual hoy estamos presentando un popurrí. Sí, lo que vas a hacer en el acústico es un popurrí. El disco lo presentamos en el Gran Rex en abril. Ah, o sea que falta. Todo esto es novedad, todavía no sabe el público. No, todo esto es, este, toco temas míos y de los covers. Sí. Una mezcla. Lo que vamos a ver hoy. Sí, es una mezcla. Tengo que resolver la lista todavía. ¿Por qué? Porque hubo un arreglo, un... Un cambiecito. Sí, hay que tocar un poquito menos, entonces tengo que cambiar. ¿Sos muy rompebolas a la hora de elegir los temas? ¿Estás ahí pensando o te dicen como a mí? ¿Canta esto? No, no, no. Lo hago con Marcelo Capazo y Cae Gutiérrez. En general lo hacemos entre los tres porque hay cambios de guitarras y de cosas que yo no me doy cuenta. Pero sí, soy... me fijo mucho en las listas. Estás súper activa. Mañana tocás en Mar del Plata, estuviste en Córdoba, parás en algún momento, te relajás y decís ahora durante tres meses no hago un carajo. Voy a ir a Colombia ahora que tengo una actuación un solo día y son nueve días, así que ahí me voy a relajar un poquito. Tienes que ir a la ciudad antigua. Y después me voy al Cabo Polonio cinco días que también me voy a relajar y después vuelvo a trabajar. ¿Qué haces en el Cabo Polonio? Yo la única voy a... tomé cerveza y comí tortas fritas porque no sé... Yo no bebo, así que cerveza no voy a tomar. No voy a comer tortas fritas porque estoy a régimen. Y estoy, leo, camino, me tiro ahí, descanso, estoy con cuatro amigas. La playa, ¿viste? Haciendo vida de la playa. Sí, soy re playera. A mí me tenés que pegar con un martillo en la cabeza para que me quede tranquilo. No, me gusta mucho meterme en el mar, salir del agua, entrar. Ah, bueno. Sí, meterme en el agua, el agua para mí es importantísimo. ¿De qué signo sos ya? Dicis Scorpio. ¡Ay, una conchuda! Una sirena. Aparte, aparte. ¿Cómo se siente tener que estar tocando en vivo? Hay temas que uno hace de memoria, hay alguno que te pega en ese momento. Recién hablábamos de esos covers que los escuchás y te clavan un puñal en el corazón. ¿Te pasa de emocionarte en el vivo? Sí. ¿Sí? Sí, 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 con algunos temas, con algunos temas son más que, cuando son muy conocidos, son temas como más de la gente. Sí. Y ahí tengo mis preferidos, por supuesto, que nada, si querés te los digo. Me encantaría. De este disco, por ejemplo, me encanta Maribel y Cinema Verité, porque son los más raros. Y me gusta mucho, ¿cómo se llama? El corte Pupilas y también me gusta mucho Carito, que hoy los estamos por tocar. ¿Eso fue en esta barra? No, me acordé, no, me acordé que tengo que, quiero dejarlos esos temas en la lista, porque hay que hacer un recorte, entonces voy a hacer un recorte de los temas muy conocidos. Total, que es un acústico para mostrar un poco el disco, ¿no? Y que la gente se vaya copando. Claro, no tanto hit por ahí, ¿no? Es una muestra. El otro día hablábamos con la gente, con los oyentes del programa, sobre Mary Poppins y el Desocienador, una canción que a mí personalmente me encanta, y pensábamos, ¿qué quería decir esta mujer con eso? ¿Está enamorada? ¿Qué le pasa? No, empecé a escribir cualquier cosa. O sea que yo tenía razón para eso. Sí, empieza con cualquier cosismo, todo el tiempo cualquier cosa. Pienso escribir, empecé a escribir así. Pero es una canción muy linda y perfecto lo que cuenta. Es perfecto, después me di cuenta. Pero la primera parte la hice en Florianópolis y la segunda parte fue antes de un show, la tenía que terminar la letra sí o sí. Sí. Estaban apretados. Fabi, entregame el tema, Fabi, entregame el tema. ¿Qué te pasa? Me decían, yo entero, nos recortamos la lista, así que buenísimo. ¡Bien! Ahora ya se relaja. Me pongo el saco, me saco el pongo. Como corresponde. Mary Poppins es muy gracioso porque tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estallar, es una verdad. ¡Es buenísimo! Es buenísimo, y lo hice en dos segundos pensando que estaba diciendo cualquier cosa. Toma, te paso el mate, ahí está. La tenemos acá chupando el mate, como si fuera una más del equipo. Fabi Cantillo va a estar grabando hoy un acústico en la 100, que lo vas a poder escuchar vos y 100 personas que van a estar hoy, que es donde no está el que llamó antes por teléfono. Pero, ¿te quedás un rato más con nosotros? Por supuesto. Ponemos un poquito de música, te dejo chupar el mate tranquila y ya volvemos. Muy bien. ¿Te podés comunicar al 51670100 para que esté rapto desde Fuerza Natural, Gustavo Cerati? Estábamos peleándonos para ver quién lo tiraba primero. Nos gusta competir un poquito en ese momento, pero viste, la que es locutora es locutora, el que es gracioso es gracioso, y la que es músico es músico. ¿Siempre sabiste que ibas a ser músico? Y artista plástica soy también. Las dos cosas a la vez lucharon hasta que me dejaron libre, engrabado, un día, y este... Engrabado, vejamos la vida. Engrabado un día, y este... y nada, engrabado, grabado, es una materia. Sí, exacto, que se puede hacer en madera. Entonces hay de qué bellas artes, igual he cantado en pubs y qué sé yo, viste, pero... Sí, canto desde los 8 años que toco la guitarra y canto. Bien. Y dibujo. Y dibuja. Y ahora te voy a pedir que dibujes un poco, porque tenemos algunos oyentes que te van a pedir si, por favor, les podés autografiar un par de discos. ¿Te parece bien? Bueno, primero le voy a mandar un beso grande a Fede, que me está escuchando. Fede, te mandamos un beso grande todos. Supongo que el mío vas a ser el más pequeño, porque está Carulia. Alejandra, ¿y quién está en el teléfono? Hola, soy Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Eduardo. Hola. ¿Cómo los auriculares? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, aquí andamos. Yo soy el que llamé, llamó y me quedó con ganas de ir a verte. ¡Mirá vos! ¡Un baboso! No, no. No, pero yo ya te vi. Bueno, ya me conformo que yo te vi en Necochea. En Necochea, mirá vos. Sí, vos también te ibas al Balnear en Los Ángeles. Al Balnear en Los Ángeles, totalmente. Me dijeron que vaya ahí, que estaba bueno. Pero es muy lindo, ¿o no? ¿Qué? Están, se conocen, es un fan-fan. Dicen que es muy lindo, que no será Cabo Polonio, pero que está bueno. No, es una belleza. Necochea es una belleza. ¿Qué te gustaría que te escriba en la tapa del disco, Fabiana? Lo que quiera, porque la admiro profundamente, me parece que... ¿Cómo era tu nombre? Eduardo. Te salió maestra, ¿cómo era tu nombre? Alumno. Soy el alumno Eduardo, lo que quiera, lo que le parezca. Para Eduardo, te voy a poner feliz 2000, así te dura todo el año. Dale, me encanta. Un disco buenísimo, nene, ¿eh? Feliz 2010, mucha luz. Sí, señor. Para vos también, ¿eh? Gracias. Lo mejor. Gracias. Es una genia, una maestra, el recital que yo vi en Necochea me pareció alucinante. ¿En serio? Bueno, gracias. Me parece que transmití de una manera que pocos artistas lo hacen. Sin querer, ¿eh? Sin querer queriendo. No, pero igual, si es sin querer... Yo voy y canto ahí, y me sale, lo cuido, yo me cuido. Sí, sí. Eso es lo que trato de hacer. Muy bien, ya sabés que tenés tu CD autografiado aquí en la 100, pasa a buscarlo cuando quieras. ¿Te parece bien? Dale. Porque tengo un montón de gente. Ronnie, también te admiro mucho, sos un genio. Yo te voy a firmar en cualquier momento en el libro, tranquilo. Yo cuando pasa. Cuando venga, vení que te firme. Dale, dale. Yo acepto la firma. Hasta luego. Tenemos una persona más. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo le gustas a los chongos, Fabi? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Andrés, Andrés. ¿Qué haces, Andrés? ¿Qué pasa con Fabi? Hola, Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Fabi? Qué buena onda y la verdad me gusta tu forma así de muy buena onda. ¿Tu forma de ser? Voy para adelante, voy para adelante. Soy depresiva también, eh, ojo. No crean que estoy siempre... No, 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 pero al aire o lo que ve la gente es muy buena onda y eso es bueno. Imagínate muda que no contesta nada. Hay que tener depresiones y no hay buena onda, así que hay que tener. Claro, claro, es verdad. Y mi segundo nombre es Fabián, así que me gustaría que dediques a Fabián lo que... ¿A Fabián te pongo? Lo que te salga, sí, sí, lo que te salga. A Fabián... Lo están haciendo laburar, eh. Es más, hoy te quiero ir a ver como sea, no sé a qué hora tocas ahí, pero bueno. Aguante la música, te voy a poner. Escuchar a alguien de afuera, me parece bárbaro. Aguante la música que nos va a salvar. ¿A qué hora tocas hoy ahí? A las 17, 19. Entonces, de alguna forma voy y escucho de afuera, si no. Va a ser medio raro que escuches de afuera. Mejor que esperes a que lo pasemos en vivo y listo. Total, ya tenés tu disco autografiado. Les cuento. Fabi se queda un rato más con nosotros. Vamos a decir... Yo tengo mi cuestionario venenoso. Las chicas tienen sus preguntas de mina. Tenemos hasta las 5 de la tarde a la gran estrella del rock femenino de la República Argentina. De Latinoamérica, Fabián Acártillo. Estás escuchando. La tarde sigue Fabi Cantillo con nosotros. En segundos nada más está contestando el famoso cuestionario Ronnie Proust. ¿Te lo vas a perder? Aguarde un minuto en línea. En este momento todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Este año me recibo. Solo somos buenos amigos. Sara, Sara. Ronnie Proust, te pido que te relajes y vamos a hablar de temas como personales. Por ejemplo, después de hacer el amor... Dios mío. ¿Te das vuelta y roncas o sos mimosa? Soy mimosa. Soy mimosa, me amo bien. ¿Te copiaste alguna vez en el colegio? Sí, 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 química, todo el tiempo. Nunca, no tengo ni idea de lo que es química. Bien. No sé cómo hice. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a una iglesia barra templo barra...? El día de la Virgen... 8 de diciembre. Sí, antes de ir para Tigre. En la iglesia de San Patricio donde mataron los curas. Sí. Que yo vivo ahí a cuatro cuadras, la fuimos a conocer, que no la conocemos por adentro. Ah, mirá qué bueno. Sí, con mi mamá. Me gustó. ¿Roncas? No sé, algunos dicen que sí, pero poquito, ¿eh? Claro, suave. Sí. Como para respirar, chicas, ¿están preparadas? Yo estoy lista. Venga. El costado más femenino tuyo, Fabi. Porque hablábamos esto del mundo del rock y la permanencia, poca mujer dentro del rock y tu permanencia, sobre todo. Sí. Después de tantos años, ¿no? Y uno tiene que tener esa cosa, ese costado masculino para entrar en su mundo. Ahora, vamos al otro, al costado femenino. Lo más femenino que tiene Fabiana Cantillo, ¿qué es? Me encanta comprarme ropa interior. ¡Opa! Ah, linda. Después se me mezclan todos los corpiños y las bombachas porque los lavo por separado y entonces es todo un desastre. ¿Cuántos tenés, cuántos conjuntos tenés en casa? Debo tener cuatro. Ah, no tanto. No, no, pero me encanta. Pero buenos. Sí, pero me gusta, me gusta tener linda ropa interior. Bien, ¿para seducir o para vos? Para mí, para seducir. También. Carulias. Sí, esto, bueno, como decía Ale, esto de una mujer en un mundo tan masculino, ¿te hicieron notar cuando empezaste en algún momento esta cosa de una mina acá? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Estaban todos recopados conmigo. Claro, eso también. Claro. Sí, sí, Chambi estaba muy copado. Fito también, bueno, es más, con Fito me tuve un romance. Me copo demasiado. Me copo mucho. Este, me trataban muy bien, no, 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 es como que faltaban minas. Claro. En ese momento estábamos las Baby Scuit también. Las Baby Scuit, yo las vi tocando en Santelmo. Claro. Que hacían el Conomeo. Y hacíamos este, no, eso es de Diana Nairon. Sí, pero ustedes hacían el número en el escenario. Nosotras, no, Conomeo no lo hicimos. Nosotros hacíamos, este, nuestros temas con los Redonditos de Ricota, que eran en la banda Soporte, en Santelmo, en el Margarita Sirgu. Exacto, ahí fue donde las vi. ¿Y por qué se me habrá mezclado, no, el Conomeo con, porque hacían un cuadro que bailaba. Conomeo. Pero no, ese era Diana, ese era Diana Nairon, sola. Esa es una joya. Una joya. Pero vos cantás ahí en el Conomeo. No. Vos cantaste en el disco ese de Diana Nairon algo. Me parece que no. En Joven Argentino, vos llamabas ese disco. Tuvo como mala suerte, era bastante buena. No importa, señores. Vamos a inaugurar una sección en este programa, que queremos dejar un libro de esta generación, de estos 10 años. Y vamos a pedirle a los artistas que vengan a nuestro programa, que lo firmen y pongan una frase. A fin de año vamos a leerlo y vamos a analizar un poco qué es lo que quiso decir cada uno. ¿Puede ser que lo firmes? Sí, señor. A ver, voy por ahí. Vení, acérdate, dale. Ahí está. Ahí está, a ver. Inaugurando, yo estoy en segundo plano, vos firma, tranquila. Inaugurando nuestro libro, está la señora Fabiana acá. Déjame ver qué pone, a ver. Ah, está muy bien. Con fecha y todo. Igual dijiste que ibas a poner 2100. Pone 2100 abajo también. ¿Por qué? Quien te dice, porque yo esto lo voy a fotografiar y después lo voy a escanear todo. Y lo voy a poner en internet. ¿Cómo te ves de acá 10 años? Eh, no me, no, no pienso nunca en eso. ¿Llamé? ¿Nunca pensás? No, no pienso. Estoy, estoy hoy, 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 cada vez más hoy, hoy, hoy. Bien, es importante. Sí, 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 sí. Pero, este, igual. Te ves igual. Con todas las cosas que hay para hacerse, igual. En este momento, igual no te hiciste nada. En este momento estoy a escasos 10 centímetros de Fabi, de cable. Mirá que hemos tenido una vida. Me pongo que voy a lugares y me pongo cremas. ¿Te haces esas cosas en la cara? Me hago unas cositas, pero no son, no son, este, lifting. No, no, no. No son impasivos. Alejandra. Para en la boca no tenés, sí, tenés colágeno. Estás loca, es mi boca. Me estás jodiendo. Esta es mi boca y es intocable. Con esta boca me voy a poner colágeno, me mato. Parece que acá tuvieras, viste, esas inyecciones que te ponen que te haces signos. No, 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 mi amor, no, mirá fotos viejas. Bien, siempre estuvo esta boca. Fabi Cantillo, un honor haberte tenido en Sarazas. Por favor, un honor. Son la primera estrella que nos visitan. En serio, les estrellé el lugar. No, lo vas a estrellar con tu talento, lo vas a estrellar con tu suerte. Nos va a ir bien a todos. En minutos nada más, Fabi Cantillo está debutando el 2010 en la 100 con nuestro primer acústico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y ya saben, si andan por la disquería, Fabiana Cantillo en la vereda del sol. Y te digo una, tiene una versión de Guadu Guadu. Hasta las 5 horas, Ronnie Arias. Salazar.